Bueno, se te dio el gol, lo venías marcando, lo venías buscando. En el primer tiempo estuviste alguna ocasión y en el segundo se dio. Sí, sí, por suerte se me dio. En el primer tiempo la verdad que me erré dos. Eso me bajoneó un poco, pero después mi compañero me sacaron adelante y bueno, por suerte se me dio. Bueno, ¿cómo ves el nivel de estos Juegos de la Araucanía? No, no, la verdad que muy bien. Creo que el equipo ya está encontrando a poco una solidez en todas las líneas. Y creo que, bueno, vamos por todo y queremos campeonar. La idea es seguir jugando con esta idea de fútbol, no revolver la pelota de alguna manera. ¿Esta es la idea del cuerpo técnico? Sí, sí, la idea siempre del cuerpo técnico es adaptarse a la situación. Por ahí depende cómo se ve el partido, también se busca la manera de jugar. Por ahí si el partido es medio ápero y medio luchado, por ahí se busca un poco más por arriba, pero cuando se puede jugar, se juega. Bueno, ¿qué es esto de compartir la selección? ¿Cómo lo toman? Muy bien, sí. Nos gusta jugar acá y podemos demostrarnos en un torneo. Bueno, un triunfo que sirve, ¿no? Ya el segundo triunfo del campeonato y ya pensar mañana en la clasificación. Y sí, para poder pasar primero y estar entre los primeros puestos peleando. Bueno, ¿y cómo es jugar con tu hermano? Sí, bueno, jugar está bueno porque nos conocemos allá y bueno. Bueno, ¿y cuánto jugamos juntos? Y de chico, que empezamos a jugar a los cinco años más o menos. ¿Dónde? Empezamos en el poli deportivo de Centenario. ¿Conforme con el rendimiento del equipo? Sí, muy conforme porque trabajamos bien. Bueno, ¿y para qué está? ¿Para qué está el seleccionado? Y para demostrarnos en el torneo. ¿Para qué están? Para salir campeones y viajar a algún lugar, por lo menos. Demostrarnos con otro equipo, por lo menos. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.